¿Qué tal? Bienvenidos a Paréntesis.com. Soy Arturo Martínez y hoy le daremos un vistazo a la computadora Sony Bio modelo YB15. Se trata de una netbook muy delgada, compacta y ligera, ya que pesa 1.4 kg. Esto te permite llevarla a cualquier parte debajo del brazo como si fuera un cuaderno. Es gris casi en su totalidad, a excepción de las teclas que son negras. En el borde izquierdo están los puertos USB, HDMI y VGA, mientras que en el derecho encontramos el puerto de red Ethernet, dos puertos USB+, y las entradas para el micrófono y audífonos. Aquí también encontramos el botón de encendido que se ilumina en verde. En el frente están la ranura para tarjetas de memoria y el botón para activar las redes inalámbricas. La pantalla es de tecnología LED con 11.6 pulgadas de tamaño. Aunque el brillo es intenso, el material que recubre la pantalla refleja casi todas las fuentes de luz, lo que puede resultar muy molesto. Los colores y el contraste son algo débiles. Su tamaño no es ideal para trabajar por mucho tiempo ya que las ventanas lucen muy pequeñas. La tarjeta de video AMD Radeon HD 6310 impide que los gráficos se traben. Las teclas son un poco pequeñas, aunque cuentan con muy buen espacio entre ellas. Son cómodas, pero hay que presionarlas con cierta fuerza para que reaccionen. Las teclas de función sirven para controlar el brillo de la pantalla, volumen y poner el equipo en suspensión. El botón ASIS abre una ventana que te muestra el estado del equipo, actualizaciones pendientes y otras herramientas de mantenimiento. El trackpad es pequeño pero muy sensible. Sus botones son algo duros, por eso lo más recomendable es conectar un mouse por USB. El disco duro tiene 500 GB, lo que es destacable, ya que es más del doble de lo que tiene la mayoría de netbooks. Con esta capacidad puedes almacenar miles de archivos como fotografías, canciones y películas. El procesador es AMD Dual Core E350 y tiene la capacidad de abrir dos o tres programas al mismo tiempo. Hacer esto es más fácil gracias a la memoria RAM de 2 GB. Para navegar en internet puedes conectarte a través de redes Wi-Fi o con un cable de red Ethernet. Para compartir archivos inalámbricamente con otros dispositivos cuenta con Bluetooth. El sistema operativo es Windows 7 Starter y te permite colocar widgets en el escritorio para tener todo a la mano. La batería tiene una duración aproximada de 5 horas y media, según el uso que le des. Te recomiendo llevar siempre tu cargador para que no se te apague a la mitad del trabajo. Esta Netbook Bio es un equipo que puedes llevar a la escuela, al trabajo o de viaje. Es ideal para utilizarla con programas básicos de oficina, para navegar por internet y como herramienta multimedia para reproducir música y videos. Soy Arturo Martínez y este fue un vistazo a la computadora Sony Bio modelo YB15. Si quieres saber más de este equipo y de tecnología visita paréntesis.com.